La familia de Roberto Marrero y de Jonathan no han podido ingresarle alimento a estos dos compañeros de lucha que hoy se encuentran secuestrados. El pueblo venezolano y la comunidad internacional sabe que esto forma parte de una factura política que se le pasa a Marrero. Ayer vimos nuevamente un guión, un guión que ya se ha repetido en reiteradas oportunidades, donde ocurre la siembra de armamentos, de explosivos, de dinero a diferentes líderes políticos. Igualmente sabemos que en Venezuela ser político o ser periodista es un delito en este momento. Estamos forjados por esta lucha. Estamos dispuestos a afrontar cualquier tipo de consecuencias. Y Roberto es una persona fuerte. Roberto se formó para esto. Roberto no va a ser obligado por estos bandidos. Les repito, se equivocaron a personas.